¿Qué tal, amables suscriptores de LaredTristiana.com? Aquí en este canal de YouTube. Muchas gracias, como siempre, por prestarnos de su atención, de su tiempo. Y recuerden que siempre estamos pendientes de subir entrevistas, de subir material de importancia, de interés general. Oramos siempre al Señor para que todo lo que hagamos y digamos aquí sea de bendición para sus vidas. Así que ya saben, los que no se han suscrito, pues la suscripción es completamente gratis. La tienen ahí, vacillito, aquí abajito. Tocan la campanita para que ustedes siempre reciban la señal de alerta de todo lo que subimos. Materiales interesantes e importantes como el que vamos a tocar a continuación. Hoy nuestro invitado especial, el pastor David Plaza. Ya está en pantalla ahí. A quien le damos la bienvenida y las gracias, como siempre, por compartir de su tiempo con los amigos de LaredTristiana.com. El tema de hoy tiene que ver con lo siguiente, querido pastor David Plaza. En tiempos difíciles, para nadie secreto, al menos en esta época en la que estamos grabando, este tipo de entrevistas, este tipo de contenidos, se han presentado muchos desórdenes, principalmente en los Estados Unidos, por varios temas, el tema racial, etcétera. Pero vemos que se crece cada día más la inseguridad. Hay muchas manifestaciones violentas, lamentablemente. Y una pregunta obligada que surge, por supuesto, para la comunidad cristiana es, ¿qué hacer en estos tiempos difíciles? Una pregunta que nos hizo alguien por allí, así, desprevenidamente es, ¿están de acuerdo con que, por ejemplo, los cristianos tengan armas de fuego, estén armados para defenderse, etcétera, etcétera, etcétera? Así que la pregunta, para resumir, ¿cómo protegemos a la familia, la comunidad cristiana, en tiempos difíciles? Pastor, le escuchamos. Gracias, Iván. Saludo para ti y para toda la gente del canal de YouTube, toda la familia que componemos la red cristiana.com. Un tema muy actual, un tema muy importante. En la fecha de hoy, creo que es 3 de junio del 2020, ¿tres o cuatro? Hoy estamos a cuatro. Cuatro. Cuatro de junio del 2020. Pues estamos en una época, sobre todo acá en los Estados Unidos, donde tristemente las comunidades han salido a protestar, han salido a hacerse sentir, pero de una forma equivocada, con vandalismos, con actos delictivos. En las noticias se pueden ver de que han quemado patrullas de la policía, han quemado negocios, centros comerciales, sitios horribles, es decir, gasolineras. Una actitud horrible, fea, completamente desordenada, en donde sí es cierto entendemos las causas y es protestar contra la discriminación racial, que es algo que debemos hacer, porque no podemos aceptar que menosprecien a una raza o a otra. Pero también es cierto de que no es permitido, no es correcto, venir a crear destrozos, a crear violencia, porque como lo decía el mismo Martin Luther King, la violencia no se contrarresta con violencia, se contrarresta con amor. Y fue el mensaje que nos dejó Jesús. Y a la pregunta que me haces es, el creyente tiene tres herramientas para poder, en momentos de caos y en momentos de dificultad, poder tratar de sentirse un poco más seguro. La primera, como ya sabemos, es la oración, es la dependencia a Dios. Dios es nuestro amparo, dice el salmista, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. El salmo 3 dice que Él crea escudo alrededor de nosotros. Otra parte de la escritura dice que Dios envía a su ángel para que acampie a nuestro alrededor. Lo segundo, creo yo, es usar la prudencia, Iván. Es usar la prudencia si sabemos que hay manifestaciones, que hay hechos, que hay actitudes violentas. Pues lo ideal es mantenerse en casa, lo ideal es no salir a lugares donde nos podamos exponer y donde podamos ser blanco de ataques. Ahora, lo tercero tiene que ver con esta pregunta sobre si un creyente debe tener armas o no. Y este es un tema polémico. Es un tema donde la gente tiende a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. La escritura es muy clara, porque vamos a ver el principio bíblico, Iván. La escritura nos dice, en el libro del Éxodo, capítulo 20, no matarás. Es un mandamiento que Dios nos da. No matarás. Ahora, lo interesante es la raíz de esa palabra, no matarás, de Éxodo 20. La raíz de esa palabra es la voz hebrea, yajá, que significa no matar por venganza, como un acto premeditado, como un acto de violencia, como un acto de causar daño con intención. Como lo que hizo este policía que asesinó a este ciudadano, recuérdame el nombre, George Floyd. George Floyd, exacto. La escritura dice que no hagamos eso, que es pecado, que estamos quebrantando un mandamiento. Pero yo también he escuchado creyentes que me dicen, Pastor David, entonces, ¿cómo usaba Dios el hecho de que David mató gente? De que Josué en las guerras mató gente, que incluso hubo hombres de Dios a los que se les era permitido. Y ahí encontramos otra voz hebrea, y es la voz hebrea Anah. Esa voz hebrea dice que podemos matar, oiga esto, con mucha atención, que se podía matar si la vida estaba en peligro, como un acto de defensa propia. Acá en los Estados Unidos, nosotros tenemos, ante la ley, la segunda enmienda, el derecho a usar un arma. El derecho que nos permite la ley de portar un revólver o un rifle. La pregunta es, ¿debe un cristiano usarlo? Bueno, yo creo que para salvaguardar la integridad de la familia y nuestra propia vida, si una persona considera y dice, estoy corriendo peligro, hechos como estos vandálicos, hechos como los que han ocurrido, de hombres que se han metido a iglesias a matar a gente en las iglesias, de eso estamos cansados de ver acá en los Estados Unidos. Yo creo que si un creyente tiene la posibilidad de adquirir un arma, con el pensamiento de defender su familia, de defender su vida, de defender lo suyo, yo creo que puede hacerlo, creo que le es beneficioso hacerlo para salvaguardar su familia. Recordemos, no es para asesinar a alguien, no es para intimidar a nadie, no es para ser violento con alguien, pero si quiere usarlo como una herramienta, recordemos que las cosas son herramientas, un cuchillo que usamos en la cocina, sirve para pelar un tomate y sirve para matar a una persona. Lo importante es mirar la intención del corazón y cómo lo vamos a hacer, Iba. Es un tema que definitivamente genera mucha controversia y, por supuesto, diversas opiniones. En términos generales, ¿cuál sería la respuesta adecuada para cuando alguien por allí, desprevenidamente, le pregunte principalmente a un líder de una comunidad? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la comunidad cristiana. ¿Qué hago, pastor, por ejemplo, en el caso tal de un pastor, ¿qué hago, pastor, para defender a mi familia o proteger, creo que es la palabra correcta, proteger a mi familia en situaciones difíciles? ¿Cuál sería, en síntesis, esa respuesta, pastor? Yo diría que estar completamente preparado. Y si estar preparado significa portar un arma, hay que hacerlo. Yo diría que nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios es intacta. Creemos que Dios nos va a guardar, nos va a proteger. Pero también debemos tener claro, hay referencias en la Escritura. Jesús caminó con doce hombres, que llamaba a sus discípulos. Esos hombres sabían que Jesús era su protector, estaba al lado de ellos. Al punto de que cuando estaban en la barca y las aguas comenzaron a crear esta tormenta, lo primero que ellos gritaron fue, Jesús, sálvanos, sálvanos que perecemos. Ellos sabían que Jesús era su protector. Sin embargo, Pedro usaba una espada y Judas usaba un elemento que se llamaba la zica. La zica era un pequeño puñal, porque recordemos que él era Iscariote. Los Iscariotes eran un grupo de gente que tenían enemistades contra los romanos y siempre andaban armados. Judas andaba con una pequeña navaja. Sin embargo, cuando Pedro saca la espada para defender a Jesús, vemos que Jesús nunca lo reprendió por andar una espada. Entonces, para contestar tu pregunta, Iván, es, nosotros debemos estar preparados para proteger la familia y para protegernos a nosotros mismos. Hay mujeres, por ejemplo, yo he conocido mujeres que me han dicho, pastor, estoy teniendo acosos en el trabajo, estoy teniendo dificultades con algún compañero, siento que estoy vulnerable para ser violado, para ser ultrajada, y me han mostrado el pepper spray, este que llaman, esta arma que tira un gas pimienta, y me han dicho, pastor, esto es pecado. Y yo le digo, no, en absoluto. Es una forma de protegerte, es una forma de cuidarte. El mal existe, Iván. El diablo existe. Yo recuerdo que un mentor que yo tuve en Texas, yo le pregunté a él personalmente por qué él usaba, porque él portaba siempre una pistola. Siendo un pastor. Y él me dijo una respuesta interesante. Me dijo, perdón, yo le dije a él, ¿Usted por qué usa un arma? ¿Usted no confía en Dios? Y él me dijo, yo confío en el Señor, pero el Señor jamás ha intentado robar mi casa o hacerle daño a mi familia. En cambio, el diablo y sus secuaces sí lo han intentado hacer. Y me ha tocado armarme y defender. Entonces, yo creo que la respuesta más clara es estar preparado. Hay personas que se meten a hacer estudios de artes marciales. Hay personas que aprenden o que quizás tienen la posibilidad de usar un arma. Hay otras personas que sencillamente en un momento de ataque, en un momento de dificultad, declaran el nombre de Jesús, pero salen corriendo. Hay que estar lo mejor preparado ante una situación como esta para que no nos tome de sorpresa. Me pongo a pensar, ahora escuchándote, Pastor, el tema o el caso particular de quienes hacen parte, por ejemplo, de las fuerzas militares o fuerzas armadas, de los cuerpos policiales, etcétera, que tienen que por su trabajo estar armados y obviamente estar pendientes de mantener y resguardar la vida de las personas y mantener un orden público. Es el caso, digamos, en este caso particular de los policías. ¿Qué pasa cuando ese policía es cristiano? Bueno, Iván, la Escritura nos dice que nosotros debemos sujetarnos a toda autoridad. A toda autoridad. Y esas autoridades fueron puestas y dadas por Dios. Y si la autoridad del país te dice, por ejemplo, como un policía debes usar un arma, la persona está en su obligación y en su derecho de obedecer las autoridades. Mira que hay un caso bien interesante y es el caso de Singapur. En Singapur, nunca he estado en Singapur, algún día iré, o vamos, Iván. Vamos. Dios quiera. Nos damos un paseo por allá. Suena interesante, por lo menos. Lo desconocido siempre es interesante para mí, por lo menos. Así es. En Singapur pasa algo interesante. Todos los hombres, todos los hombres están obligados a pagar servicio militar por vida. Cada año los hombres mayores de 18 años deben dejar su trabajo, dejar su familia e irse 15 días a pagar servicio militar. Un año, al año siguiente, otros 15 días, al año siguiente, otros 15 días, hasta llegar a la edad de 50 años. Ya después de los 50 no pagan servicio militar. Y en esos 15 días usan armas, hacen polígonos, salen a defender la ciudad, a cuidar la ciudad. Y yo le preguntaba a un pastor amigo mío, que es de Singapur. Y tú siendo pastor, me decía, David, yo siendo pastor, por las leyes de mi país, debo dejar mi iglesia por 15 días e irme a unir a las fuerzas militares y a recibir todo el entrenamiento militar como si fuese un oficial activo. Es parte de lo que es la ley de su país. Y yo creo que en este caso de los policías, los países que tienen ejército, bueno, es una forma, como repito y como lo dije al inicio, de defender, de proteger la soberanía de la nación, protegernos de los malos, protegernos de la gente que quiere hacer daño. Y si hay que hacerlo, debemos tomar esa iniciativa. Tema para otro capítulo, se me acaba de ocurrir, vino a mi mente, ¿Quién se inventaría las armas si fue para bien o para mal? ¿Quién se inventó el tema de las armas si fue para algo bueno o para algo malo? No sé. Te lo contesto de una vez. El que inventó el arma fue el famoso Caín, que con la quijada de un burro asesinó a B. ¿Esa es un arma? Entonces fue para mal. Entonces fue para mal. Fue para mal, exactamente. Lo hizo para mal. Ahora, mira qué interesante. Las armas que después se fueron desarrollando, como la espada, con la espada David conquistó muchos reinos, arrebató muchos tesoros y dejó tesoros para que Salomón construyera el altar del Señor, construyera el templo del Señor. Es decir, hay armas que se usan para la maldad y hay armas que se usan para cuidar y proteger. El problema no es el arma. El problema es la intención del corazón. Con esa misma quijada de burro que Abel usó para matar a Caín, con esa misma quijada se pudo haber usado para cortar un árbol y hacer leña para calentarte del frío. Con esa misma quijada perfectamente pudiste haber matado a un animal para alimentarte. Entonces, no son las armas el problema, son las intenciones. Lo que pasa, querido Iván, es que los malos han usado por tanto tiempo las armas que entonces ahora las vemos como algo mal. Pero yo creo que si con una conciencia, sabiendo que Dios es nuestro protector, pero sabiendo que cuidándonos y siendo prudentes y actuando con diligencia, podemos cuidar y proteger también nuestra familia, pues vamos a evitar muchos hechos terribles. Cierro con esto, esta parte. Yo viví el caso de mi papá. Mi papá falleció por causa de la violencia y de la inseguridad en una calle de Colombia, en Cali, Colombia, víctima de un intento de asesinar, de robo, perdón. Como no se quiso dejar robar una moto que tenía, lo asesinaron. Después hablaba con una persona a la que le pasó exactamente lo mismo, lo iban a robar. Y esa persona, también cristiano, como lo era mi papá, tenía una pistola en su mano e hizo unos disparos al aire y ahuyentó a los ladrones. Eso me hace pensar a mí de que a veces un arma puede cuidarte, puede protegerte en una situación para asustar al enemigo, para accionarlo. Y creo que si mi papá lo hubiera usado, quizás no hubiera muerto en esa fatídica hora. Entonces, los malos quieren destruirnos. La Biblia dice que Satanás vino para dañar, matar y destruir. Eso dice Juan 10.10. Nosotros como cristianos, sin una intención maligna, debemos aprender a ser mansos, pero no mensos, como dijo el Chapulín. Y a poder cuidar y proteger nuestros hogares, nuestras familias, de obras del enemigo que quieren acabar con nosotros. Para cerrar una pregunta, Pastor. ¿Usas armas? ¿Las usarías? Interesante, Iván. Me da miedo. No soy capaz. Yo mato un zancudo y duro una semana con problemas de conciencia. En mi caso, en mi caso, no. Porque, primero, no creo tener la firmeza que hay que hacerlo. Creo que cuando una persona usa armas, debe estar preparada, capacitada. No es a cualquier irresponsable a la que le se le debe soltar una pistola o un arma. No, debe ser una persona capacitada, entrenada, que haya recibido capacitación. Aclaro, no es que el Pastor David está diciendo, vayan a buscar revólver y a buscar pistolas para defenderse. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una forma como la cual nosotros podemos protegernos es, si llegase a necesitarse tener una pistola y recibir la capacitación y la formación para aprender a accionarla, que lo hagan. En mi caso, no. Soy muy cobarde en ese sentido. Pero, pero, si llegase a darse la situación en la que mi vida está en peligro o mi hija o la gente que quiero está alrededor y debo llegar a usarla, pues hay que hacerlo, Iván. Porque vuelvo y digo, nosotros los creyentes debemos tener una conciencia de que Dios es nuestro protector, que en Él estamos seguros, pero también entender que nos toca a nosotros también tomar, a veces, asuntos, tomar acciones y decisiones en momentos críticos. Ahí está. Este tema que queríamos abordar por todo lo que estamos viviendo, observando, lamentablemente siendo testigos de muchas situaciones difíciles. Y por eso surgió la pregunta de cómo proteger a nuestra familia en estos tiempos difíciles. Y no podríamos dejar de lado el tema de las armas. Ustedes, amigos, sacarán sus propias conclusiones. Por supuesto, respetables desde todo punto de vista. Entendemos como cristianos, como hermanos en Cristo, que nuestra principal arma precisamente es Jesús. Y con eso, obviamente, nos acostamos pues respaldados y refugiados en ellos. Pero respetamos, sin duda alguna también, lo que piensen las personas que de repente, además de la protección divina, de la protección de Dios, de la protección de Jesús, también lo hacen con una arma. Tema interesante, controversial, por supuesto. Así que por eso su opinión es muy importante para nosotros aquí, en este canal de La Red Cristiana, en YouTube. Pastor David Plazas, como siempre, muchísimas gracias por tus aportes. Un gusto, Iván. Saludo para toda la gente. Y que nos comenten, que nos comenten allí, en la parte de abajo, sus opiniones, que nos comenten lo que creen, lo que piensan. Obviamente, como siempre, Dios es nuestro defensor. En Él está puesta nuestra confianza. Pero que la gente nos comente y nos diga para crear este feedback entre los suscriptores al canal y los que hacemos parte de la familia de La Red Cristiana. Sí, señor. ¿En dónde te consiguen precisamente los suscriptores y amigos que llegan aquí a este canal de La Red Cristiana en YouTube? Facebook, Twitter, Instagram, como David Plazas. Ahí estamos todos los días compartiendo pensamientos y algunas ideas. Muchas gracias, querido Pastor David Plazas. Ahí estamos. Ya saben, sus comentarios muy importantes para nosotros. Si no se han suscrito, recuerden, muy importante también, que se suscriban al canal de La Red Cristiana aquí en YouTube. Que toquen la campanita, porque es muy importante activarla para que ustedes se enteren de los contenidos que subimos diariamente aquí en este subcanal de YouTube de La Red Cristiana. Y no olviden, el lema de La Red Cristiana es y seguirá siendo alcanzar almas para Cristo. Bendiciones y permiso.